Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado pasando en los 50 TV por Telemundo 2024. Primero que todo, Roberto fuera de control. Este tipo ha perdido la calma completamente tras las nominaciones. Llamó a nieves basura de personas solo por nominar a William, y eso, amigos, ha desatado una ola de críticas. ¿Pero en qué momento se pensó que eso era una buena estrategia? Todo el mundo está en su contra. Y con razón, porque esto es un juego, y nominar es parte del mismo. O sea, no entiendo cómo algunos famosos no captan que el público está viendo todo y las palabras que tiras al aire pueden cambiarlo todo. ¿Qué le pasó a Roberto? ¿De verdad pensó que atacar a nieves de esa manera lo iba a ayudar? No lo creo. Pero bueno, no todo es drama, también tenemos noticias frescas. Después de unos días de descanso, Ara regresa a la casa. Así es, chicos, Ara logró salvarse en el reto contra Juanse y, con un toque misterioso, vuelve encapuchada a la mansión. Todos sus compañeros se pondrán locos de felicidad, sobre todo las chicas, que son las que más la apoyan. Pero, ojo, ¿cómo afectará esto el ambiente en la casa? Porque ya sabemos que todo lo que pasa dentro de ese dialetín no es más que estrategia pura. Es un show. Y si hablamos de estrategias, Roberto ya está dando mucho de que hablar con sus declaraciones explosivas. Aparentemente, lo que le molestan no es tanto la nominación, sino el hecho de que las alianzas se rompen y los compañeros actúan como si estuvieran jugando un juego de lealtad a muerte. Ojo. No olvidemos que estamos hablando de un reality show, donde todos van a estar criticando y cuestionando cada movimiento. Y Roberto, al parecer, se salió de control, como si no fuera a enfrentar la presión que implica estar en esa casa. Pero, ¿llamar basura a una mujer en televisión nacional? Eso no le va a ayudar en nada. Y mucho menos porque solo es un juego de nominaciones. Esto definitivamente es un mal paso en su estrategia. Ahora, hablemos del futuro de Kelvin. Todos sabemos que el chico ha sido uno de los favoritos, pero se viene lo peor. Las alianzas están buscando una forma de sacarlo de la jugada. Los avances muestran que todos contra Kelvin es el plan que está tomando forma, y si eso sucede, podría ser el fin de la historia para él. ¿Cómo va a afectar esto al reality? Porque, sinceramente, si Kelvin sale, muchos seguidores del programa, que lo tienen como su favorito, podrían simplemente bajarse del barco. A pesar de que Nieves ha subido como la espuma, la salida de Kelvin podría marcar un punto de inflexión en la audiencia. Por otro lado, está la salvación. Hoy, en el próximo reto, se va a jugar mucho. Va a ser un desafío complicadísimo y no va a ser fácil para nadie, sobre todo para Kelvin, que está bajo una presión enorme. Pero bueno, el show sigue y el drama, como siempre, está asegurado. Y mientras tanto, algunos participantes siguen jugando sus cartas, como William, que parece estar con miedo de lo que viene. ¿Será que tiene miedo de salir? De nuevo, todo esto son estrategias. Lo sabemos. Y como siempre, la producción no para. Están creando retos cada vez más intensos, pero eso también hace que los concursantes se enfrenten a sus propios límites. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!